bienvenidos bienvenidas amigas amigos gracias por estar aquí si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti bueno primero vamos a ver cómo están las energías en el plano laboral económico profesional y después vamos a ver en el plano sentimental ahora mismo estáis en un momento que estáis digamos en esa siembra estáis sembrando sembrando estáis poniendo todo lo que es la siembra para recoger y la recogida va a ser inminente vais a empezar a recoger los frutos de ese trabajo de ese esfuerzo pero tener en cuenta siempre una cosa que según lo que estéis sembrando vais a recoger esto siempre es así si sembramos patatas no podemos pretender recoger no sé calabazas entonces mucho cuidado como estamos interiormente nuestras energías tienen que estar siempre alineadas tenemos que vibrar en una frecuencia alta de vibración porque si no eso es lo que vamos a tener es lo que vamos a recoger muchos vais a hacer alguna colaboración algún emprendimiento con otras personas con gente vais a o vais a formar una empresa o vais a hacer un nuevo proyecto pero vais a juntaros con gente va a ser exitoso va a haber una proyección muy buena de ese negocio de ese emprendimiento digamos que estáis también en una rueda donde vais a entrar en una energía súper positiva súper bonita donde vais a estar viendo viendo el resultado recogiendo los frutos de lo que habéis sembrado de esa semilla que habéis puesto vais a empezar digamos a ver esos frutos y como te digo vais a hacer colaboraciones con otras personas tú puedes estar a ver despistado despistada o un poco apático como que no sabes para dónde tirar no sabes qué hacer como que a veces nos pasa eso cuando vemos que las cosas no se dan que no nos sale nada bien que las cosas no salen como nosotros queremos o como tenemos pensado o nuestras metas no se cumplen nuestros objetivos pues entramos en esa fase de decaimiento no pero eso tenemos que salir rápidamente de eso porque al final no vamos a ninguna parte no vamos a ningún sitio hay noticias noticias de nuevo trabajo sobre todo también para las personas que están terminando una certificación que están terminando unos estudios van van a terminar los con éxito y van a enseguida los van os van a llamar de alguna empresa os van a llamar de trabajo las personas que están terminando una formación y están terminando unos estudios y no te sientas agobiado no sientas que ha llegado el fin del mundo porque es que algunos parece que es que todo lo veis de color oscuro todo lo veis súper negativo muchos vais a tener que estar con cuidado con los gastos de dinero os van a venir a ofrecer que invirtáis en un en un tema digital en un tema de internet alguna inversión cuidado con eso bastante cuidado porque puede que pierdas puede que pierdas lo que hayas invertido vale el dinero digamos que va a fluir no va a faltar el dinero va a haber ingresos recurrentes no no va a faltar y el trabajo por supuesto que no para otros va a haber unos trabajos o una profesión nueva es como que te vas a dedicar a algo diferente a lo que has venido estando haciendo hasta ahora profesionalmente digamos que vais a subir en la escalada de puestos vais a adquirir muchos un puesto de de mando de dirección pero bueno también nos vais a encontrar con vuestros conflictos y con vuestras luchas y con vuestras cosas no es fácil va a haber bueno pues esa lucha por conseguir vuestros sueños pero al final digamos que las cosas las cosas llegan y vas a disfrutar de un buen momento para muchos también el trabajo puede que esté lejos de donde residís y que tengáis que marcharos a otra ciudad por motivos de trabajo otros vais a tener que estar viajar también pero por temas de trabajo hay viajes hay movimiento hay movimiento bueno vamos a ver cómo están las energías para las personas que están en una relación vamos a ver cómo estamos los que están en una en una pareja en una conexión bueno tú estás haciendo como como te diría yo como un un reseteo no un reseteo es como que muchos vais a tener como una conexión muy fuerte a nivel espiritual vais a tener un gran cambio una gran transformación a nivel espiritual a nivel trabajo interior muchos estáis trabajando en vuestro interior es como que estáis haciendo muchos cambios muchos habéis hecho cambios hábitos de comida habéis cambiado esos hábitos otros hábitos de vida estáis haciendo muchos cambios internos y eso es súper positivo siempre siempre es positivo siempre es muy positivo bueno vamos a ver cómo se va desarrollando esto tú es como que tenías muchas ilusiones con esta relación con tu relación de pareja pero ahora mismo ahora mismo es como que estás en un estado de apatía un poco de de que no sabes qué hacer estás digamos descubriendo que tu pareja bueno pues te dice verdades a medias es como que no no te cuenta las cosas como son hay algo de engaño y este engaño puede llevar a una ruptura en la relación hay una hay un un desengaño hay una traición en la pareja por lo tanto es más bien una ruptura una ruptura en la pareja vamos muchos desde luego vais a tener ese 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 desengaño no digamos amoroso para otros hay un derrumbe en la relación hay un derrumbe como que la relación se acaba la relación se termina pero también para otros hay la llegada de un nuevo miembro de la familia más adelante y como que las cosas también van a cambiar o sea van a cambiar para ti a nivel personal van a cambiar las cosas van va a haber bastantes cambios te sientes bastante sola te sientes bastante solo aunque estás en una relación te sientes totalmente sola totalmente solo las cosas para ti para ti personalmente pueden cambiar considerablemente pero ahora mismo ahora mismo en este momento el problema está ahí y lo estás viviendo y lo estás sufriendo en tus carnes porque un desengaño en el amor es lo peor que podamos vivir mirar que es malo una ruina económica no tener dinero pero el dolor el dolor que se produce con una traición amorosa con un desengaño amoroso es de los peores de las peores cosas de superar la mayoría de las depresiones la mayoría de las depresiones casi todas son por temas sentimentales vale bueno vamos a ver cómo están las energías para las personas que en este momento no tienen pareja y no tienen una relación bueno qué bien viene una conexión muy bonita muy importante muy fuerte va a haber una conexión alguien va a contactar va a conectar o sea el amor llega esta es una carta de la llegada del amor a tu vida el amor a tu vida tienes que salir de tu zona de confort un poquito porque a tu casa no te van a venir a buscar y a veces lo que puedas encontrar y los contactos que puedas hacer para conocer a alguien no sean los adecuados porque si estás usando redes sociales te vas a encontrar con mucha mentira te vas a encontrar con mucho engaño y te vas a decepcionar o sea cuidado con eso tienes que salir de tu zona de confort frecuentar algunos sitios ir a hacer como más vida social vas a vas a tener ilusiones te llegan las ilusiones te llega económicamente también muy bien en el trabajo en la economía fenomenal y el amor digamos que está ahí el amor está aquí llega a tu vida llega a tu vida el amor y llega de una manera imprevista puede que a lo mejor le conozcas a través de un círculo de amistades a través de gente o en tu entorno donde tú normalmente te estás moviendo ten paciencia que las cosas se van a dar ten paciencia que esto no viene así plas 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 de la noche a la mañana ten un poquito de paciencia que las cosas se van a ir dando y se va a dar con éxito para ti llegará una relación nueva una relación muy bonita donde vas a vivir momentos mágicos porque va a haber una conexión bastante mágica bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido aclarar alguna duda suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz